Sirena te marco y me mandas a bosón Hoy voy a beber sin parar hasta ver el sol Porque hoy extraño tus besos sabor sandía Pero amor no seré el soldado que querías Así que ni regreses, ni te quería ver Que soltaste la corona que traías ayer algún día Tú vas a prender camarón que se duerme y se arrepiente después Y yo sigo muriendo por ti La calavera viene por mí Con la botella en la mano y el corazón desgarrado Mi vida me convertí en el que marca borracho La luna se ha vuelto negra y no puedo ver tu belleza Aquí está tu catrín en tu jueguito de mesa Lotería, lotería, escucho, te escucho cantando las cartas Mi nombre, mi nombre, tú ya ni lo llamas Lotería, lotería, escucho, te escucho cantando las cartas Mi nombre, mi nombre, tú ya ni lo llamas Y yo no te culpo por ya no contestar No te culpo El valiente supongo que no te trata mal Aquí el diablito me sirve de compañía Con cerveza de barril Un poco de tequila A mí ya no me duele Tu despido letal Hace un músico la rosa no lo vuelve a espinar Me dejaste con mi soledad ¿Quién diría que la dama fue peor que la lagrán? Y yo sigo muriendo por ti La canadera viene por mí Con la botella en la mano y el corazón desgarrado Mi vida me convertí en el que marca borracho La luna se ha vuelto negra y no puedo ver tu belleza Allí está tu catrín en tu jueguito de mesa Lotería, escucho, te escucho cantando las cartas Mi nombre, mi nombre, tú ya ni lo llamas Lararara, lotería, escucho, te escucho cantando las cartas Mi nombre, mi nombre, tú ya ni lo llamas Lararara, yo sigo muriendo por ti La canadera viene por mí Con la botella en la mano y el corazón desgarrado Mi vida me convertí en el que marca borracho La luna se ha vuelto negra y no puedo ver tu belleza Allí está tu catrín en tu jueguito de mesa Lotería, escucho, te escucho cantando las cartas La luna se ha vuelto negra y no puedo ver tu belleza La luna se ha vuelto negra y no puedo ver tu belleza